¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? El día de hoy venimos aquí con Doña María, pues nos invitó a comer, ¿verdad muchachas? Pues ella hizo un esfuerzo y pues nos dijo que pues viniéramos a su casita, que nos iba a invitar a comer. Vamos a ver cómo sigue también, ¿verdad? Y venir a convivir aquí con ella un poquito, ¿verdad? ¡Vamos! Vamos, pues así es que nosotros estamos presentes y también ustedes acompáñennos ahí a través de esta pantalla, ¿verdad? ¿Ahí están, eh? ¡Ah! Ya están aquí. Un gusto de verlos. ¡Bienvenido, señor! Paso adelante. ¡Feliz, señor! ¡Bienvenido, señor! ¡Bienvenido! ¡Adelante! Hola, doña María, ¿cómo está? ¿Cómo está, doña María? ¿Cómo siguió, doña María? La miro bonita, la miro bien. Pero gracias a Dios porque viera que lo que estoy tomando de medicamento me está caiendo un poquito bien. ¿Se está tomando el hierro? Sí, lo estoy tomando. ¿Le está ayudando? Sí. Pero viera que después me pusieron estas. ¿Cómo se llaman las cajitas donde vienen las... Ale, tiene unos medicamentos diferentes. Ah, esto es para ponérmelo. Sí, ven, donde me duele todo. Ah, son parches, ¿verdad? Son parches. ¡Oh! Eso sí, lo tengo que estar. Cuando me duele, le pongo el hierro. Ah, le ponen estos parches. ¿Y qué tal le caen estos? Le van a salir por un momento un poquito. ¿Le quitan un poquito? ¿Y las pastillas son las que más le alivian? Eh, pues... Ya como si me quiere... Afectar ya... Ya no... ¿La pastilla ya la está afectando? Me están... Como si me lo dan a las seis horas... Tengo que tomarme las veces a las cuatro horas. O sea que no está tomando medicamento. Sí. ¿Sí está tomando? Sí, estoy tomando medicamento. Y también esos... Esos parches. Esos parches. Junto a los dos es que la están ayudando. Sí, gracias a Dios. Ya. Doña María, eh... Les quiero agradecer por la invitación que usted nos hizo para el día de hoy, doña María. No sé si es enfermita, pero ahí está quien lo hace. Gracias a la muchacha que trabaja aquí. Ella lo preparó y... Y aquí me presenta su... ¿Cómo es? ¿Madrina? Madrina. Madrina de voz. ¿Y por qué leía le dices madrina? Porque fui su... Soy su amiga desde hace un... Mucho tiempo. Chorro cientos de años, muchos años. Y cuando ella se casó, fui su madrina de... De pastel, perdón. Ajá. Entonces, aparte de ser su amiga, soy su madrina. Va a ser que, güero, cuando te casés, ya sabes quién te va a ganar el pastel. Ya sabe. Ya sabe. Ya sabe. Vestido. El vestido. Gracias a Dios, mire que... Dice que no conocí cómo pagárselos a todos, ¿verdad? Tanto como a Diosito lindo, por él, tengo muchas bendiciones. Porque me los puso a ustedes en el camino, pero mi madre la doy, gracias a Dios. Doña María, ¿usted cree que va mejorando o está igual? Igual. Igual. Porque hay días que no aguanto de levantarme de la cama para nada. Porque cuando me bañan, me llevan bien agarrada porque no aguanto para nada. Doña María, ¿a usted quién le dijo que tenía cáncer etapa 4? En el hospital. En el hospital le dijeron a usted. Pero yo ahorita ya no aguanto porque viera, no sé si puedo mostrar, no va. No, no tenga miedo. Tengo bien inflamado, todavía se me le padece fiera, no sé, pero es duro. Pues ahí sí que solo Dios sabe. ¿Y si está comiendo? Viera que a veces como, a veces no como. Pues lamentablemente hay muchos comentarios que yo he visto, dicen muchas personas que así, así es el cáncer, ¿verdad? Que a veces les duele y a veces no, a veces comen, a veces no comen. Eso es lo que hace el cáncer, no lo deja la vomita. A veces es el cáncer, los vómitos, así es. Hasta que me quiten esto, lo que me está molestando, se me va a quitar todo. ¿Y qué le dijeron que no se puede quitar nada de ahí? Hasta que me entreguen los resultados. ¿Cuándo le van a entregar los resultados? Ya se pasó la fecha. O sea, que usted todavía tenía esperanza que la operaran. Pero no me tocaron eso para operarme, porque la anemia, estoy más bajo así de peso. Pero ahorita ya se le mejoró lo de la anemia. El colorito. O sea, que sí podía operarse. Ella tenía que ir el 21 de noviembre a Guate, ¿verdad? A recoger resultados, pero ella no pudo ir por la misma situación que en esos días. Y solo ese día podía ir. Fue como, fue casi una semana pestilada. O sea, que ahorita hay que hacer nueva cita para ir a traer los examen. Ah, sí. Tienen que irse hasta allá, las afectadas. Pero el problema es que a usted, pues, le cuesta viajar allá. Pero ya a su cita, así, a ley, tengo que irme. A su cita, así, a ley, pues. Sí, me tengo que irme. Ahorita no, porque ya se va a ir a pedir más allá. Para que le puedan traer los examenes. Y miren que, entonces los doctores me dijeron que, que me iban a operar. Pero después yo a la doctora, que estaba demasiado bajo peso, más la, ¿cómo se llama esa? La anemia. La anemia. Dijo que no. Tengo que procurar subir de peso. Mire, pues, y por qué no nos dijo eso. Eso es muy importante. Porque le hubiéramos conseguido, tal vez, una dieta para que, pues, usted subiera de peso. Eso es muy importante. Que si usted tiene derecho a una operación, o sea, le pueden hacer una operación, hay posibilidad de que tal vez le quiten eso, donde está malo. Sí. Realmente está lindo, pero ahorita tengo que mandar a la pesita. Bueno, entonces vamos a ver lo de su cita, vamos a ver más tranquilamente eso y vamos a ver qué hacemos con eso, ¿de acuerdo? Muy bien, doña María. ¿Entonces qué? ¿Va a ir allá con nosotros a? Sí. ¿A comer? Sí. ¿Dónde vamos a comer? Allá, bueno. Allá afuera, va. Allá afuerita. ¿Dónde la va otra vez? Comemos. Vamos, doña María. Usted se va a levantar, ¿verdad? Ay, Dios. Permiso. Sí. Ahí va nuestro amigo Keke. Buenas. Buenas, buenas. Ahí está la Araceli, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué está, Araceli? Hola, Araceli. Hola, Araceli. Hola, buenas tardes. ¿Ahora qué? ¿Trabajando aquí? Sí. ¿Trabajando? Sí. ¿Trabajando? Ah, bueno. Bueno, ¿qué es? Le está ayudando como algo. Hola. Sí. Ah, bueno. Gracias. Hola. Estos días quieren algo los nenes. Sí. ¿Y doña María entonces ya no está trabajando aquí? Sí. ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? Bien. Bien. Buenas. Buenas. Agua, agua. Bueno, bueno, bueno. Es el mío. No, no, no. Ah, este lo leo. Ah, este lo leo. Agua. 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 Estás enamorado. Agua. ¿Estás enamorado? ¿Qué estamos haciendo? Agua. 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 ¿Qué? ¿No te conocí de esa parte vos? Agua. Agua. Solo sabías que estabas enamorado de María. Agua. ¿Ya no estás enamorada de María? ¿Ya no estás enamorada de María? ¿Ya no? Que ahí en Guate tiene él Ah, tiene otra muchacha en Guate No, a ver Ah, son tremendos Ah, doña Araceli Dice Ya vio a Araceli, mejor me hice comer Ayer no voy a decir Dijo, o no sé a dónde vivo que dijo allá A ver Vas a tener problemas con Beto En cambio, cuando en María Ahí no vas a tener problemas Porque ella es mamá soltera, ¿verdad? Madre soltera ¿Cinco niños tiene? Dos, cuatro Y uno también ¿Cinco nenas tiene la madre? ¿Ya no había trabajo aquí? Es que la nena fue en fe No tenía como para curarlo Por eso que... No, no tenía... Entonces por eso dejé un besito Para... Ahí viene doña María ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno... ¿Más hermosa? No quiero ver... No, 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 no... No, 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 no... Ven, ven aquí Ven, ven aquí Ven acá, ven acá Ven el agua Shhh... ¿Qué qué? ¿No te había conocido esa parte vos? No ¿Verdad? No... Bien